Cuando existe la comprensión, el problema es de todos. Cuando existe la empatía, la ayuda llega. Y cuando existe el amor, el resultado es increíble. A nombre de Grupo Turquesa y nuestro director general, el licenciado Gastón Alegre López, te damos las gracias por haber hecho posible la ayuda que nuestros hermanos de Guerrero recibirán muy pronto. Este miércoles trece de noviembre partirá el camión que llevará a los víveres reunidos a su destino final. Juntos lo hicimos posible. Unidos, hacemos cosas grandiosas.